Amo mucho Si eso fue para mí, déselo al Señor ahora Gloria a Dios Aleluya Gracias papá por este privilegio Me siento tan chiquito Delante de esta gran batería de hombres de Dios Hombre que se dejan usar Y como diría el apóstol Hugo Yo me siento un recluta Delante tantos generales acá Amén Gloria a Dios Bien Le damos la gloria al Señor y Para mí es una tremenda bendición estar en este lugar Con temor y temblor Porque wow Uno se siente tan pequeño acá Santo Vamos a lo que vamos Filipenses 1.6 Gloria a Dios La Biblia dice Y estando persuadidos Amén De esto El que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará ¿Cuánto lo creen? La perfeccionará Hasta la venida de Jesucristo Gloria a Dios Hace 24 años El Señor me llamó Yo le decía antes de venir a Cristo a sus pies Señor el día que yo te reciba Va a ser en una iglesia grande Porque a veces me iba a asomar a las campañas Una vez tuve la oportunidad de Ir a asomarme a una campaña de Del evangelista Gigi Ávila Y miraba la multitud y el poder de Dios ahí Yo le dije Señor Yo quiero Estar en una iglesia de esas grandes Un pastor poderoso Así Irónicamente Dios me llevó Digo Dios Porque nadie me llevó del brazo Nadie Me invitaron esa vez pero yo no fui Sino que el Señor me agarró de la calle Ahí me quebrantó Me quebró Y en esa nube Y en esa atmósfera Yo recuperé la conciencia Oyendo unos coros En la acera de la iglesia Ahí entré Ahí el Señor me limpió Me lavó Me transformó Mi conversión fue Entré Y salí un besito de paquete En paz En gozo En bendición Sin problema Esa paz que el mundo no puede dar Yo la recibí ese día Ese día se fue todo Droga, alcohol Todo, todo Se fue de mí Que no querían ir a trabajar Porque mi lenguaje era muy bueno Ya se imagina usted Y no quería ni hablar Porque no quería ofender a Dios Y por eso dije Y empecé con este versículo Estando persuadido De lo que Dios empezó en mí Él lo perfeccionará Y 24 años después digo Dios no se equivocó Dios me trajo a una iglesia grande Dios me trajo Oiga bien a una iglesia grande Donde el poder de Dios es manifiesto Donde un hombre de Dios Santo Gloria a Dios Está al frente De este movimiento Amén Y en esa ocasión Dios me llevó a una galerita De 6x6 Sin paredes Sin nada Pero el amor de Dios Estaba en mí Y en estos 24 años Pegado a nuestro padre Escuchando sus cassettes Ahí me los robaba De vez en cuando Los escuchaba Porque Tenía la bendición De servir en el sonido Entonces me los robaba Le andaba pirateando A mi padre Por donde él iba A las convenciones Yo grababa Con una camarita ahí Y yo llevaba Las prédicas Y yo llevaba Las canciones nuevas A la iglesia Ahí amado En ese ambiente Sirviendo a Dios Dios empezó A trabajar en mí Y algo que yo Le doy gloria a Dios Que nunca He permitido Que Dios dañe Mi corazón Nunca Yo prefiero Revolcarme Contra amigos Mis Yo me veo Al espejo Y empiezo A pelear conmigo Yo peleo Con este cuerpo Cuando Somos atacados Cuando la cosa Viene fuerte Tienes que bregar Contigo mismo Gloria a Dios Este lugar Es peligroso Este lugar Es muy peligroso ¿Por qué? Porque Tú puedes hablar bonito Tú puedes predicar bonito Pero Dios Conoce tu corazón Y aquí A quien Dios levanta Este lugar Lo puede matar también ¿Cuántos lo creen? Diga Dios Cumplirá El propósito en mí Amén Y ayer Amado Dios Nos habló ¿Cuántos lo creen? Dios Nos habló Nuestro padre Dejó Su hogar Dejó Todo Un día Dios le dijo Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que te mostraré Amén Y haré de ti Una gran nación Le dijo Gloria a Dios Y engrandeceré Te bendeciré Perdón Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición ¿Cuántos lo creen? Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Las familias De la tierra Y fue Abraham A como Dios le dijo Tú y yo Tenemos la Bendita bendición De pertenecer A un ministerio A un movimiento Gloria a Dios Donde un hombre de Dios Igual Escuchó el llamado de Dios Oiga bien Y eso a mí Ayer me revolucionó Wow Que yo salté de ahí Y yo digo Padre Gracias Gracias Porque hace 24 años Te lo pedí Aún siendo inconverso Y tú me trajiste Al lugar Correcto Gloria a Dios Dele un aplauso A Jesús Aleluya Gloria a Dios Y algo que va A determinar Nuestra victoria Es lo que Ha determinado La victoria De nuestro Padre La obediencia La fe Diga la fe Y por 24 años Esa fe Nos ha sostenido Amén Aún en altos En bajos Dios me trajo De donde no era nada Me subió Por X oye razón Oiga bien Yo caí otra vez Hasta el piso Pero nunca Me desconecté De mi Dios Nunca dejé De honrar Nunca dejé De servir Y empecé Y empecé a ver A Dios En lo mínimo Oiga Donde no había Nada Donde me daba Vergüenza Responder El por qué Yo no tenía Las cosas Donde llegaba Mojado A predicar Después que me caía Al agua Porque no tenía Vehículo Oiga bien Pero de ahí Ay santo Un día Me dieron la noticia De que quedaba Cargo de una iglesia Oiga yo me desvanecí Ese día A como cuando me dijeron Vas a recoger Las ofrendas El estómago Se me hizo chiquito Santo Y yo recuerdo Que Oraron Y yo salí corriendo A agarrar un teléfono Y llamé a mi hijo Que Él estaba en ese tiempo Trabajando acá Con nuestro apóstol Y yo le digo Hijo ¿Qué sabes tú De esto? Y él me dijo Aquí está papá A la par mía Y yo le dije Papá Usted Hacía así Ordenó esto Sí hijo Y yo le dije Padre Yo tal vez He ayudado A capitanear Este barco Pero Yo Me estoy preparado Y me dice él Dime hijo Estaba yo preparado A mis 70 años A empezar una iglesia En Panamá Dime eso Eso me Me quitó Todos los argumentos Me despeluzó Wow Oiga porque no era fácil Lo que a mí me venía En las manos Simplemente ora Ayuna Y no te desconectes De tu padre Y así lo hemos hecho Por cuatro años Nuestro pastor Mi pastor David Cotto Él ya ha estado En la iglesia Y él ha visto Lo que Dios ha hecho ¿Por qué? Por la conexión Porque quiero decirte algo Ya para terminar La bendición Que Dios derramó Sobre Abraham Cayó sobre Isaac Toda su descendencia Cayó sobre Jacob Amén Con la obediencia De un hombre Que le creyó a Dios Y dejó todo Oiga bien Igual que nuestro padre Dejó todo Gloria a Dios Por venir a esta nación Escuchando la voz de Dios Entonces yo digo La bendición de Isaac Perdón La bendición de Abraham La bendición de Isaac La bendición de Jacob La bendición de mi padre Naum Y su santidad Recae Sobre esta casa Recae Sobre los hijos Porque es para la descendencia Porque es para la descendencia Denle un aplauso A Jesús Yo no sé Si usted lo cree Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Porque dice Génesis 22 18 En tu simiente Serán benditas Todas las naciones De la tierra ¿Cuánto lo creen? Por cuanto obedeciste A mi voz Pastores amados Consiervos Armados Hermanos Amigos Gloria a Dios Nuestra bendición Está en esta casa Nuestra bendición Está en la conexión Con el hombre de Dios Nuestra bendición Está en la obediencia Con el hombre de Dios Y todavía No se ha manifestado Lo que este ministerio Lo que este movimiento Va a hacer Gloria a Dios Porque Jehová dice Y en tu simiente Serán benditas Todas las naciones Donde tú llegues Donde nosotros lleguemos La bendición De nuestro padre Aleluya Nos va a alcanzar Y nos va a bendecir Porque su cobertura Gloria a Dios Viene de lo alto Denle un aplauso A Jesús Y prepárese Para sembrar En esta noche Gloria a Dios Aleluya Gracias padre La gloria Es para ti Señor Te bendecimos Y te honramos No te damos Padre amado Por necesidad No No te damos Por cohecho No Sino porque Tenemos revelación Oh Dios Oh Señor Porque estamos Conectados A la fuente Estamos conectados Al distribuidor Gloria a Dios La bendición De nuestro padre Aleluya Fluye Para mi vida Fluye Para mis hijos Fluye Para mi casa Fluye Para la iglesia Fluye Para mi ciudad Fluye Para mi nación Usted lo puede creer Gloria a Dios Dele una semilla Dele una semilla al Señor En esta noche Gloria a Dios Aleluya Gracias Jesús Gracias Vamos a darle un gran aplauso Al pastor Gracias 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 Gracias